Reforma Agraria Uribe y los Campesinos Invisibles Las tierras del uberismo no son actas para la agricultura, dado que en épocas de lluvia se inundan y en épocas de verano hay sequía severa. A pesar de esto, Uribe ha logrado una alta productividad en su empresa pecuaria, con inversiones en tecnología y adecuación de tierras, y una abnegación por el trabajo en la finca que va más allá de los educadores financieros. Columna de Francisco Mejía para Semar Por favor no olviden suscribirse a MG Noticias y activar la campanita para recibir las últimas noticias y las mejores columnas de opinión. Gustavo Petro solo cumple aquellas promesas de campaña que tienen alta carga ideológica, como aquella de acabar las EPS o quitarle al presidente Uribe su pinca. Sobre su propuesta expropiatoria con nombre y apellido al mejor estilo chavista, dijo un campanita. Abro comillas, si es el uberismo, uno de los latifundios más improductivos del país, se podría pensar en comprarlo para producir alimentos y generar empleo. Y luego afirmó que los latifundios improductivos tendrían que pagar altos impuestos para indudir a sus propietarios a venderle al Estado. Como es costumbre Petro, él parte de una premisa falsa para justificar una acción que soporta su ideología. En este caso, esa premisa falsa es que el uberismo es una finca improductiva. Veadas. El presidente Uribe, antes de ser político, se había iniciado como un trabajador del campo, siguiendo el ejemplo de su padre, quien adquirió sus predios del uberismo, siendo tierra inculta. Las tierras de nubelismo no son actas para la agricultura, dado que en épocas de lluvia se inundan y en épocas de verano hay sequía severa. A pesar de esto, Uribe ha logrado una alta productividad en su empresa pecuaria, con inversiones en tecnología de adecuación de tierra, y una agregación por el trabajo en la finca que va más allá de los indicadores financieros. La finca produce carne, leche, equinos, mulares y especies menores, carneros. Pero además, produce embriones que ayudan a diseminar en otras fincas el mejoramiento genético que ha logrado. Cuatro. Médicos veterinarios en sus respectivas especialidades visitan la finca. Tan solo basta ir al uberismo o hablar con los vecinos, como lo he hecho yo, para constatar este ejemplo de productividad a pesar de las adversidades de la naturaleza. El presidente Uribe no es un pinquero de ocasión o un inversionista pasivo, es un granjero devenido en político, como lo fue Abraham Lincoln. Mientras que Petro, quien lo acusa de tener un latifundio improductivo, siempre ha sido un político, violento en una época, que no solo jamás ha producido nada, sino que vive de tergiversar la realidad para acomodarla a su mundo marxista, lo cual quiere decir que tampoco sabe cómo producen los que producen. Ahora Uribe se ve obligado a vender un predio del uberismo por un incremento desmesurado en su impuesto predial, producto de un aumento absurdo del avalúo catastral, tal como Petro lo prometió, y se lo presa al Estado por un precio menor a dicho avalúo. Algunos se explotarán las manos porque Petro está logrando ese cometido de quitarle la finca Uribe, pero no se engañen, esto no es un problema de Uribe, es una amenaza para Colombia. Este caso pone en evidencia que la verdadera reforma agraria de Petro consiste en encargar impuestos a finqueros productivos para obligarlos a vender sus fincas, mientras que el Estado tendrá que pagar de acuerdo con unos avalúos catastrales inflados para entregarle esas tierras a unos nuevos propietarios que difícilmente podrán mantener su productividad y que menos podrán pagar las nuevas cargas tributarias. O sea, que se van a gastar todos los recursos de la política agropecuaria en comprar fincas productivas porque sus latifundios improductivos solo existen en su mundo de fauna. ¿Y dónde quedan los 1,8 millones de campesinos que son propietarios de tierras según el último censo del Dani? Pues esos están invisibilizados por este gobierno porque su existencia contradice su narrativa de que en Colombia el campesino no tiene tierra. Para ellos no habrá un peso en mejoramiento de vías para sacar sus cosechas. Ni para asistencia técnica, ni apoyos en la comercialización, ni subsidios a sus costosos insumos o a sus tasas de financiamiento, ni mucho menos infraestructura de riego. Nada. Ellos no existen. Prueba de esto es que de los 22 indicadores que monitorea el DNP para el sector agropecuario, 13 no tienen ningún avance y el resto el avance es precario. Por ejemplo, de las 29,186 hectáreas que debían habilitar para riego en este gobierno solo han cumplido con una sola hectárea. Pero el problema no termina ahí. ¿Cómo no recordar aquella frase de Chávez en medio de su prénesis expropiatorio? Se acabó el latifundio improductivo en Venezuela o muero en el camino y cumplió. Acabó con las fincas productivas en Venezuela. Los resultados están a la vista. En el 2002 Venezuela producía su carne, pero en el 2009 importaba 374.000 toneladas. La gente seguía consumiendo carne gracias a la inmunificiencia del régimen que alimentaba a la población con las bolonas que caían del festín de la bonanza petrolera. Pero cuando hasta con la producción de petróleo acabaron disminuyendo la un 70% y el precio se reú. Entonces el afuste vino por cuenta de los estómagos del ciudadano venezolano que perdió en promedio 11,4 kilos y muchos murieron de desnutrición. Con esa candela en la seguridad alimentaria, es que está jugando Petro al abandonar al campesino dueño de pinzas y obligar a los empresarios productivos a abandonar el campo. ¿Quién va a surtir entonces las plazas de mercado y los anaqueles de los supermercados? No será una comida importada porque Petro ya le declaró también la guía en el territorio y no habrá divisas para comprarlo. Así que si sigue adelante con su reforma agraria, como está concebida, esos que hoy se frotan las manos porque Uribe no trabajará más en el campo, eventualmente entrarán a la onda de la que uno intermitente, pero no por elección, sino por necesidad. Amigos MG Noticias, ¿qué opinan de esta columna de Francisco Mejía para la revista Semana? Por favor, dejen sus comentarios. Ayúdame con mi proyecto MG Noticias para estar siempre informándonos con las últimas noticias. Tus aportes son muy valiosos para mí. Por favor, no olviden. Super thanks. Adiós. 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 Adiós.